Entrevista. Ahora veremos si tiene o no la competencia de acuerdo a los alegatos que se vayan a presentar entre el 4 y el 8 de mayo por parte de Bolivia y también de Chile. Hablamos de este tema y también cómo tiene que ser entendido, cómo tiene que ser analizado, comprendido en nuestro país toda esa temática referida a la demanda marítima. Y es por ello que damos la más cordial bienvenida a Víctor Hugo Chávez, que está en los estudios de Avia y a la Televisión, el analista. Qué gusto, Víctor Hugo. Bienvenido. Buenos días. Y a Víctor Hugo también. Víctor Hugo, empezamos con la demanda marítima. De hecho, vamos a ver su libro, acá, tuyo. Sí, sí. Es el proyecto de demanda marítima. Lo hemos elaborado con Wilfredo ya hace 16 años, como documento y como investigación hace unos 25, 26 años. Versa de que Bolivia debe resolver su asunto pendiente con Chile de acceso al Pacífico mediante un juez, la Corte Permanente de Arbitraje de la AIA. Ha sido nuestra propuesta. Hemos participado luego en la Asamblea Constituyente con propuesta para que se incluya un artículo. Esto está inserto en la Constitución, es el artículo 267, que permita a Bolivia, por los mecanismos pacíficos, entrar en el objetivo de acceso libre y soberano al Pacífico. Como todo proceso, todo juicio, esto lleva su tiempo, esto lleva también un proceso en el que se va a mostrar de ambas partes, ¿no?, defender la posesión. ¿Cómo se considera que se está llevando adelante la posesión boliviana y la chilena también? Bien, la posesión boliviana difiere un tanto de lo que nosotros hemos originalmente planteado. La posesión boliviana versa en que Bolivia pide a la Corte Internacional de Justicia que Chile, sobre la base de las propuestas de 1950 confirmadas en 1975, negocie una salida soberana para Bolivia al lado de la línea de la Concordia. La línea de la Concordia es el límite Perú-Chile territorial. Entonces, 10 kilómetros de franja que unirían la población de Charaña con el norte de Arica y la posibilidad de la construcción de un puerto en ese espacio de 10 kilómetros que habían ofertado desde 1950 se había entrado en una negociación, negociación inconclusa. Es necesario afirmar también que las complementaciones de 1975 por parte de Chile, primero, dijeron la necesidad de una compensación o canje territorial por el territorio que vayan a ceder ellos y por otra parte, Perú expresó su objeción en el sentido de que Chile no puede negociar ese territorio sin anuencia del Perú, sin previo acuerdo del Perú, porque entre ellos tienen un tratado, el de 1929, que limita la posibilidad de negociar tanto Tacna para Perú como Arica para Chile sin anuencia del respectivo estado opuesto en el tratado. Muy bien, ahora conforme a esto, la reacción chilena, ¿cómo ve el proceso? Se viene desarrollando. De hecho, lo decíamos al inicio de la entrevista, se tienen que presentar los alegatos correspondientes frente a esa objeción que ha presentado Chile por la competencia de la AIA. Bien, lo que Chile ha hecho el 15 de julio es presentar una cuestión de incompetencia porque, según ellos, no se aplicaría la participación de la Corte Internacional de Justicia de la AIA puesto de que tendrían otros mecanismos, Bolivia y Chile, para solucionar el diferendo. Probablemente la negociación directa o probablemente acudir a otro mecanismo como la Corte Permanente de la AIA. Esta es una vieja estrategia chilena que ya la han tratado a deducir y con mucho éxito en 1921. Lograron que la Sociedad de Naciones, predecesora de la Corte Internacional de Justicia de la AIA, se declarara incompetente para conocer una demanda boliviana presentada en ese entonces por el cérebro de Franz Tamayo y otro equipo más que le acompañaba, Chile siempre se trinchero en el tema de competencia. Lo logró. Bolivia acude en el sentido de que el orden internacional puede pasar también por que las promesas se puedan convertir en ley entre las partes. Este es un tema novedoso en el derecho internacional. No existe jurisprudencia directa que pueda vincular, es decir, no hay un precedente previo. Es una nueva generación de concepto. En mi criterio, bastante riesgoso porque la Corte Internacional de Justicia de la AIA, como cualquier otro tribunal, es bastante conservador en las propuestas y determinaciones que tienen y muy difícilmente cambian de delineamiento, significaría, según Chile, que los tratados no valdrían, sino que las propuestas entre los países tendrían mayor preponderancia que los tratados, serían mayores que los tratados, bueno, y entonces el orden internacional de los tratados no serviría mucho. Este es un cuestionamiento de fondo que está haciendo Chile a la Corte Internacional de Justicia de la AIA y por ello ha planteado la cuestión de incompetencia. Bolivia indica que sí es competente en la AIA porque ante las promesas que hizo Chile tiene que haber alguien que le obligue a Chile a cumplir sus promesas. Bolivia no está pidiendo un acceso al mar en la demanda. ¿De negociación, no? No, lo que está pidiendo es que Chile se siente a la mesa de negociación. La propuesta que nosotros tenemos es diametralmente opuesta. Nosotros decimos que al ladrón no hay que invitarle a la mesa de la negociación, sino hay que sentarle en el banchillo del acusado. Por lo tanto, esa es una propuesta que Wilfredo y yo hicimos previendo de que en el futuro, como se hizo en el 2013, esto data del 99, pueda algún gobierno intentar una negociación. La nuestra es muy previa a la demanda Perú-Chile, a la demanda Colombia-Nicaragua, en fin. Y hemos previsto de que algún gobierno pueda tentar simplemente negociar con Chile, porque sobre el particular ya existen determinaciones de OEA, por ejemplo, la resolución 426, quebrado 79, de 31 de octubre de aquel año, en que determinó, esa es la tercera edición, que determinó que los países involucrados en la problemática de acceso soberano de Bolivia al mar deban negociar una salida para Bolivia. Pero mire, ya han pasado 35 años desde aquel momento, 36 van a ser este año, y esa determinación de OEA no se cumple. Si vamos revisando los últimos años, Víctor Hugo, si vamos viendo los últimos años, Chile ha tenido esa postura desde siempre, de acuerdo a los datos que nos proporcionaba. Se intentó con Bachelet, en 2006, generar esta agenda de 13 puntos, donde se tenía en el punto 6 también ver el tema de la demanda marítima, el tema marítimo, así lo vamos a decir. No se prosperaba, seguía la misma política de siempre con Chile, era prudente ya acudir, como se está acudiendo bajo otros soportes también que se pueda tener ante esta retardación, esta forma de actuar de Chile, que también era obvia, ¿no? Mire, a Chile le conviene negociar, porque la negociación no implica la sesión territorial alguna. Chile ha tenido como estrategia, desde la usurpación misma del territorio boliviano en 1879, el ingreso a múltiples negociaciones, todas ellas fallidas, por una sencilla razón, por mandato constitucional chileno, ellos no pueden ceder soberanía. Entonces, pueden negociar todo lo que quieran con cualquier otro estado, pero no pueden ceder soberanía territorial alguna. Pueden decirle, por ejemplo, a Bolivia, como lo dijeron de iterativas o de iteradas oportunidades, de que Bolivia tiene derecho a un acceso útil o muy libremente, indican ellos que Bolivia sí tiene acceso al Pacífico, un acceso otorgado por el Tratado de 1904 en cuanto a la libre circulación para el territorio chileno y el puerto de Arica en especial. Para ellos no es ningún tapujo decir que nos han otorgado una salida al Pacífico, eso sí, sin soberanía, porque hay un tratado firmado y que según ellos ese tratado es inmodificable. Entonces, la postura chilena ha sido siempre la de la eterna negociación. Y si nos vamos a una negociación, tengamos seguridad de que Chile no puede variar su lineamiento de no otorgar territorio a Bolivia porque eso está establecido en su constitución y su mandato constitucional establece que cualquier autoridad, cualquier gobernante, por la mejor amistad que pueda tener con la comunidad latinoamericana o con Bolivia en particular, no pueden entregar ninguna porción de territorio que le permita acceder a Bolivia al Océano Pacífico. No iba a prosperar la agenda de los 13 puntos. No iba a prosperar. Como no prosperó la agenda de Gaspar Mar, como no prosperó la negociación de Montevideo, que se llama la negociación fresca, como no prosperó lo del 75 de Báser, Pinochet y en fin, como no prosperaron ninguna de las negociaciones porque Chile se encuentra impedido de otorgar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que sea un juez, una autoridad internacional la que obligue a Chile a otorgar en el marco del Tratado de 1904 una salida soberana al mar. Nosotros hemos visto que el Tratado de 1904 tiene la falencia de que no otorgó una franja territorial completa, el paralelo 24-23, más sumar territorial y asistentes. Eso es reclamable. Es el territorio boliviano desde el punto de vista estrictamente jurídico. Eso es demandable ante el órgano competente, que Chile ahí sí no puede negar su competencia, la Corte Permanente de Arbitraje, también ubicada en la AIA, y es muy anterior a la CIG, es data de 1898, la Corte de Arbitraje, y la CIG data de 1946. Es decir, Chile ahí sí que no puede alegar la incompetencia de la Corte de Arbitraje, lugar al que Bolivia, desde la firma del Tratado de 1904, nunca acudió. ¿Tendría que acudir a la Corte de Arbitraje, según Trump? Mire, he leído la... ¿Podría ser paralelo? No, no puede ser paralelo. No puede. He leído la demanda que se ha presentado, la petición de negociación que se ha presentado en la CIG, y el punto 34 reserva la posibilidad de que Bolivia, ante una supuesta negativa de la AIA, acudirá ante la demanda para ser presentada ante la Corte de Arbitraje de la AIA, de mérito al Tratado de 1904 y al protocolo del 16 de abril de 1907, que nos manda a que la instancia diribidora sea la Corte de Arbitraje. Ahora, dentro de ese trabajo que ha sido desarrollado por Víctor Hugo Chávez, reiteramos también a Wilfredo Chávez Serrano, sobre la demanda marítima boliviana, ¿la condición no debería ser de negociación? Eso lo escuchaba hace rato. No. ¿Me acusaba? Ahí ya no es de negociación. Mire, es sencillo, y lo voy a transportar a temas locales. Si hay un ladrón, uno no le lleva a negociar para que le devuelva sus objetos. Uno le lleva a juicio, le procesa y, por último, le sanciona. Lo que Bolivia ha optado es que al ladrón, en la demanda presentada, se le siente en la mesa, en la cordial mesa de negociación, en lugar de darle el trato que le corresponde, el trato de ladrón y acusarle. Por eso es que no consideramos un trato que se le está otorgando a Chile, porque Chile se ha apropiado del territorio boliviano usurpando un territorio que estaba definido por un tratado. Chile violó el tratado de 1874 porque ingresó al territorio boliviano sin haber renegociado ese tratado. Bolivia no quebró el tratado de 1874 porque es falso, y eso, la historia, nosotros la vamos develando, pero se repite como si fuera común. Bolivia no creó el impuesto de 10 centavos, lo que hizo Bolivia es cobrar un impuesto desagado porque la empresa de Pedro Carril no pagaba impuestos hasta 1873. Ese impuesto desagado se le cobró, pero no creó un nuevo tratado, no violó Bolivia ningún tratado, y hasta el presente Bolivia no ha tenido la oportunidad de decir ante la comunidad internacional y al órgano competente esas verdades y demostrarlas como evidentes porque esa es la verdad. Y a veces en Bolivia asumimos como verdades la versión chilena de la historia que se ha introducido en la formación académica curricular boliviana que distorsiona la historia, más los documentos son evidentes. Chile violó el tratado de 1874, no cercenó de territorio, lo hizo por la fuerza, y en ese entonces al vulnerar el tratado de 1874 generó un vicio de origen, y peor aún, en 1904 Chile, con su angustia, olvidó incluir en el tratado un paralelo entero, dando por supuesto que el paralelo 24-23 era chileno, sin embargo el paralelo 24-23 era boliviano, lo que sí había en ese espacio territorial una línea de explotación medianera, pero el territorio era boliviano, una cosa es que les hayamos otorgado sesión a la mitad para que puedan explotar recursos naturales bolivianos, y otra cosa es que la línea Dimitro Jesús era el paralelo 24, que es enteramente reclamable, y sobre el particular Perú demandó a Chile en 1925, y logró con éxito para 1929 un fallo de su árbitro, ellos tuvieron un árbitro, el presidente de Estados Unidos, ayer se veía en una publicación de un periódico local, que qué es lo que había intercedido en ese entonces por Bolivia, lo que omitió en ese periódico indicar es que intercedió porque hubo un arbitraje que ganó Perú, Perú se hizo devolver un territorio que ocupaba Chile, y que no estaba consignado en el tratado de Ancón de 1883, y por eso forzó la negociación de un tratado posterior, el de 1929. Víctor, la verdad, vamos viendo este tema, que sin duda está generando mucha atención, atención en el sentido de cómo se vaya a presentar y cómo vaya a proceder, decía el artículo 34 de aquello, se podría presentar si es que no sale procedente lo de Bolivia. ¿Qué le dice la población boliviana, usted, en la lista, en cuanto al manejo de la información, en cuanto a conocer, y en cuanto a cómo se está llevando adelante este tema? Bueno, en realidad, en términos internacionales, estamos ante la víspera de que se conozcan los alegatos de Bolivia y Chile, de las partes, en cuanto a la competencia, no es el tema de fondo, únicamente la competencia. Yo creo que más bien debemos ser mucho más reflexivos, mucho más cautos en la información. Si publicamos más o menos cosas al interior de la prensa boliviana, o si los chilenos hacen lo propio en su territorio, eso no causa ningún efecto en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Lo que por el contrario Bolivia debiera hacer es centrar toda su fortaleza en defender a Bolivia en la Haya, y no tanto en los medios, porque este juicio se lo gana en el tribunal, no se lo gana en los periódicos. Es importante que la gente conozca cómo está avanzando, pero tal vez obrar con mucha más cautela y con menos exitismo. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. No, pues a ustedes, muchas gracias. Víctor Hugo Chávez analiza a propósito de la demanda en marítima y esta coyuntura que lleva a los países de Bolivia y Chile sobre esta demanda que reiteramos ha sido planteada por Bolivia en abril del 2013, y este 4 a 8 de mayo se presentan los alegatos sobre la competencia o no de la Corte Internacional de Justicia. A 6 de la mañana con 55 minutos. Pausa en Haya y a la primera edición. Ya retornamos. Entrevista En Haya y a la segunda edición. Gracias.